Oración a la Virgen de Guadalupe, amparamos Madre Nuestra, gloriosa con tu luz y protección. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre Nuestra, venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego. Como prenda de amor, bondad y misericordia. Aún siguen resonando las palabras que dijiste a Juan con inefable ternura, hijo mío queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y delicado, cuando radiante de hermosura te presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac. Con una sola voz y con profunda fe, amparamos Madre Nuestra, gloriosa con tu luz y protección. Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verdadero Dios y Madre de la Iglesia, Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor Nuestro. Madre de Misericordia, Maestra del Sacrificio Escondido y Silencioso, A ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre Nuestra. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, oye a todos los que te invocan en sus necesidades, así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos. Soy la Siempre Virgen María, Madre del Verdadero Dios, alcánzanos de tu divino Hijo la conservación de la fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre, la Madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección te quedaste en tu imagen de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra Patria. Aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén. 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 Amén.